Pokémon X Hardlock Y pues India fue la MVP de este 20º gimnasio Pero bueno compañeros, después de haber hecho esto Déjenme cambiarle aquí tantito Ahí está, y ahora sí Vamos a comenzar con lo que es el gameplay del día de hoy Porque recuerden que todavía hay muchísima tela de dónde cortar este juego Nada más déjenme ver algo por aquí atrás Sí, 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 ya decía yo Aquí, aquí, perfecto, creo que sí Creo que sí, 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 así ya está Perfecto, bien, es que es lo del sonido del micro Y no quiero que se escuche tan mal Ya sé que mi voz de por fin se escucha mal Y ahora imagínense todavía peor No, 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 no puede ser En fin compañeros, vamos a continuar ya con lo que es el gameplay del día de hoy Porque recuerden que ya salimos del gimnasio Conseguimos nuestra quinta medalla eléctrica Que es esta Mírenla, aquí está, aquí está A ver si enfoca, enfoca, enfoca Ahí está, mírenla, írenla, írenla Bonita medalla tipo eléctrico Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora Porque tenemos mensaje del holomisor Hola Buenas tardes ¿Qué onda, profe Ciprés? Eh, ¿qué tal? Me gustaría comentarte una cosilla Puedes pasarte por el Café Lizón Por si no sabes dónde está Situate frente al centro Pokémon más cercano a la Torre Prisma Desde ahí verás una cafetería con la fachada de color rojo Y si te pierdes o no sabes dónde está lo que te digo Toma un taxi y el conductor sabrá llevarte Ala, hasta luego Pues vale Vámonos para lo que es el Café Lizón Recuerden compañeros que ya habíamos pasado por esa parte Pero Pero, pero, pero Nos dijeron que no podíamos entrar Que estábamos muy paisanos Y que pues no Que nanay Que ahí no podíamos entrar hasta Pues hasta que ellos nos dijeran, ¿no? Entonces démonos rápidamente para donde está el centro Pokémon Porque recuerden que primero tenemos que curar a Cintia Y creo que volvió a hacer lo mismo Me volvió a dar toda la bendita vuelta Y estaba aquí atrasito Bueno, ni modo Cero y van dos hermanos Cero y van dos En fin Vamos a meternos rápidamente a lo que es el centro Pokémon Vamos a curar a lo que es el equipo Y pues vamos a ver qué tal nos va ahora Porque también quiero comentarles Que el siguiente nivel Ahora sí que gracias a Efraín Hernández Quien me está ayudando con lo que son los niveles El siguiente gimnasio mis hermanos Es de tipo Hada Ojo eh Tipo Hada Y el Pokémon más fuerte está a nivel 42 Así que Tenemos que irnos con muchísimo cuidado Porque este gimnasio puede que también nos resulte un poco difícil Tomando en cuenta de que no tenemos Pokémon Que tenga ataques de tipo veneno Y tampoco tenemos Pokémon que tengan ataques De tipo Este... Acero Entonces ojo con esto A ver, nos dijeron que teníamos que venir al Cafilison Y mire, vamos a tomar de referencia a esta paisana que está aquí Y vámonos para adentro Venga A ver si es aquí Ahí está el Profe Cipres ¿Qué onda, Profe? Profe Estoy aquí ¿Qué onda? Estaba teniendo una charla muy interesante con Lison Acerca de tu investigación sobre la Mega Evolución Yo también quiero darte mi enhorabuena La Mega Evolución es algo que yo siempre he deseado utilizar Por cierto ¿Sabes que el bueno de Lison tiene sangre azul? Es todo un elegido Concretamente Soy descendiente directo del hermano menor del rey De hace 3.000 años Lo que resta algo de credibilidad a la historia, lo sé A propósito, Graunela ¿Sabes dónde se fabrica el horomisor? Eh... Supongo que no, no sé No ¿Ah no? Pues en el laboratorio de Lison Creía que lo sabías Lison es un tipo genial Dedica parte de los beneficios que genera el horomisor Para prestar apoyo a la investigación Pokémon y a los entrenadores Igual que los dos Pokémon legendarios de Kalos La gente puede dividirse en dos categorías Los que dan y los que quitan Yo quiero contarme entre los generosos Sin embargo En este mundo hay muchos otros que no dudarían en usurpar Lo que no les pertenece con el único fin de exhibir su fuerza Y me repugnan Pues sí, ya saben que a todo mundo, ¿no? Ya saben que acá tenemos el lema de abrazos no balazos Entonces, bueno ¿Qué les puedo decir yo? Hace mucho tiempo El rey de Kalos quiso apoderarse de todo Y para ello Construyó un arma de terrible poder No tardó en desatar su fuego destructor O, al menos Eso cuenta la leyenda La región de Kalos actual es hermosa Si la población humana y el Pokémon aumenta No habrá penuria Ni necesidad de actos Ni medidas desesperadas Dicho lo cual El futuro no está escrito Nadie puede dar por sentado Que nada cambiará Si algo bueno trajeron los actos De aquel rey de antaño Fue que su arma erradicó Habiliza y la corrupción de aquella era Oh, miren Nos dan una roca del rey Pues miren Hablando del rey de Roma Pues miren La roca del rey Que nos acaban de regalar A ver Gracias por mostrar interés en mi historia Toma esto Como una pequeña compensación Por el tiempo que te ha robado Ok Pues ahí vamos compañeros Ahí vamos avanzando en todo esto Un tipo apasionado, eh Ardiente como el fuego mismo Imagino que es el orgullo Que siente por su linaje Lo que le hace ser así De todos modos Lo que dice Liso No es más que su opinión Y punta de vista personales Nadie está en posesión De la verdad absoluta Gabunela Lo que realmente importa en la vida Es el tiempo que compartas con los demás Valora como un tesoro El tiempo que pasa Recorriendo Kalos Junto a tus Pokémon Vale Pues hay que hacer todo esto Compañeros Recuerden que hay que evaluar todo Hay que seguir haciendo cosillas Y pues venga Vamos a ver que Eh No, no puedo tomar un Estaría bastante bien un capuchino ¿Verdad? A ver Venía acá a Filison No, pues no No hay nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada No nos da nada Vale Vámonos para afuera entonces Y vamos a ver que es lo que sigue ¿Va? Ok Otra vez a lo mismo Orán Ah, miren Hola Tenemos que ir Aquí está la ruta 14 ¿Cómo, cómo va Lady G? Justo ahora estábamos viendo Quien tenía la Pokédex más llena Tengo que decirte Quien ha ganado Pues yo, claro A ver, otro vato Lo de ir completando la Pokédex Lo dejo completamente a vosotros No me llame en absoluto O ponerme a hacer lo mismo Que hace todo el mundo Oye, Lady G Vamos a comprobar otra vez Los Pokémon que has visto Tú y los que he visto yo Esta vez Nuestras Pokédex de Kalos Montaña ¿Te parece? Esto Para mí es como para ti Un combate Pokémon Pues Tú has visto 11 Pokémon Tengo que reconocer Que me has ganado Qué mal Pero bueno Son viajes del oficio Anda Lady G ¿Qué es lo que veo? ¿Te has encontrado con un Gable? ¿Como yo? No veas Qué contento me pongo Al saber que hemos visto A ningún Pokémon Bueno, bueno Con la de Pokémon De distintas especies Que hay en Kalos Has terminado ya con ella Trovato Ahora soy yo El que tiene que decirle algo A nuestra amiga Donila Pensabas que me ibas a quedar Con las ganas De retarte un combate Pokémon Ah 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 bueno Pues bueno mis hermanos Batalla contra Kalm Batalla contra Kalm Que no me les esperaba Una que echando Cotok Tranquilamente Y el otro luego Luego Siendo bien bélico Carajo ¿Por qué quiere ¿Por qué quiere pelear Contra los otros? No lo entiendo Pero bueno Miren los avientan Un Mewstick Y para Mewstick ¿Qué tenemos preparado? Doctor García ¿Qué tenemos preparado Para Mewstick? Ah pues al frijol Ya recordé Ah por cierto compañeros El frijol y KFC Ya salieron otra vez De recuperación Ya están bien Ya no tienen diarrea Ya no tienen los meñiscos Lesionados Así que Ya pueden entrar Otra vez A lo que es el combate Y pues vamos a ver Hermanitos Se viene un momento Muy épico Carajo Mega evolución Y vamos a evolucionar Al bendito frijol Porque Debemos de hacerlo Porque tenemos que hacerlo Así que venga Primera vez que evolucionamos Al frijol Frijol Conviértete más Que en vallo Compadre Y reviéntate A ese Mewstick Vean nomás hermanos Vean nomás Es que es la única forma De poderle sacar Bien el potencial A ese bendito frijol En el video pasado O en el antepasado No recuerden cual fue Les mostré Que no tiene tanto ataque Y aún así Dense cuenta Siendo Mega Pokémon No tiene gran ataque ¿Va? No es algo Que yo pueda controlar Compadres Es algo Que ya viene Por la naturaleza Del bendito Pokémon Así que venga Podemos reventar Ya el Mewstick Recuerden que Ah ya no tenemos Casco dentado Si es cierto Ya no tenemos Casco dentado Así que pues bueno Vamos a ver Cómo podemos sufrir eso Necesitamos un Pokémon Que tenga buenas defensas Para poderle meter el casco Pero de momento No sé cuál es Así que venga Frijol llega a nivel 37 Vale Cintia llega a nivel 38 Perfecto Copito a nivel 36 Muy bien KFC a nivel 36 Y viene un Absol Y qué mala onda Ya no tengo al Ya no tengo A Vidri Pero bueno Vámonos con el Tío Rikura Ya Ya tenemos un ataque Bastante potente Recuerden que ya tenemos Punta pie con el Tío Rikura Y esto nos viene Super genial compañeros Porque ya podemos Pegar duro Recuerden Bonus por Staff Tenemos el Cinturón Que aumenta más La potencia de los ataques Punta pie Tiene buena potencia Entonces Creo que tendría que ser Suficiente para reventar Al Absol Ahora sí Nos quitamos del problema Y Absol Cae debilitado Ahora sí Ya no vas a tener Gran forma Para podernos reventar Ahora Ojo ¿Por qué tenemos a Copito? Dime que le puse rayo Ejeje 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 Mijos Pues venga Vámonos con Copito Ahora sí Tenemos un ataque Más potente De tipo rayo Y ya ni siquiera Le voy a meter Mofleto estático Vale O bueno Sí Sí podría Sí podría Pero este ya es Greninja Tengo que hacerlo Greninja es uno De los Pokémon Más rápidos De lo que es La región de Kalos Entonces Tengo que hacerlo Miren Me metió Shuriken De agua y crítico Vale Tres Ya deja de pegarme Ya deja de pegarme Ahí está Perfecto Vale Mofleto estático Ese Greninja Va a quedar más lento Que yo Va a quedar más lento Que yo Le reventamos las rodillas Y entonces Ahora vámonos con rayo Y tendría que ser Sigue siendo más rápido Con ataque rápido Perfecto Vámonos con rayo Greninja tiene que Cair debilitado Ahí está Perfecto Muy bien Granita Greninja es uno De los Pokémon Que creo que son De mis favoritos Y miren Si se pueden dar cuenta Miren Espérense Espérense Es para acá Miren Aquí atrás Exactamente Aquí Miren Aquí está Aquí Esto que están viendo Aquí En el setup Ese es Mi Greninja De Ash Vale Entonces Greninja es uno De los Pokémon Favoritos De este Subpaisano Servidor Pero Quiero confesarles Que me agrada Más en Morocho Vale Lo que es Ese bendito Greninja Shiny Uf Miren Belleza Pero bueno Termanitos KFC Se está volviendo Paquete familiar Ahora sí Vamos a tener A KFC Con papas Y refresco Carajo Y vamos a ver Si ya podemos Tener un buen Ataque Con este Bendito KFC A ver si Tenemos buena Velocidad De menos Tiene vuelo Vale De menos Ya tiene vuelo Y con vuelo Podemos reventar A varios Pokémon Pero Por primera vez En la historia Hermanos Esto Es para Record Guinness De verdad No les estoy mintiendo Esto es Para Record Guinness Y cual es El record Guinness Por primera vez En toda la historia Del canal Que he subido Pokémon Puedo Llevar A fase Evolutiva Final Un Pokémon Volador Vale Y déjense Ustedes Un Pokémon Volador Un Big Jot Es la bendita Primera vez Entonces Esto hay que celebrarlo Carajo Claro Pero Ok Hoy no me traje Nada para celebrar Pero bueno Ya será después Venga Wow Los dos Sois Incajibles Ha sido Un combate De lo más intenso Vaya Hanna Gracias No tenía idea De que nos estabas Observando Oye Vinny ¿Y dónde está? Está en el Toyo Lucha ¿Eh? ¿El Toyo Lucha? ¿En serio? Hola chicos Perdón por la tardanza Ah miren ahí viene Estaba tan contento Concentrado practicando Un baile de lucha Que se me ha ido El salto al cielo Oye Benigno ¿Te has encontrado Algún Pokémon Churú últimamente? Ah pues sí Te falta menos Para que mi pedazo De grupo Este completo Jeje Nos convertiremos En estrellas Que bueno Benigno Eres genial Hey chicos ¿Alguien se anima A venir conmigo A esa casa Que da tanto canguelo? Tan canguelo Bueno La que está cerca De Ciudad Romantis Pero si Eso solo son Historias de la gente De Hana Pues razón de más Vamos a ver si Estas historias Tienen algo de fundamento O no Yo creo que voy a pasar Chicos Estoy seguro De que no son más Que rumores La gente se aburre mucho Además En cualquier caso Quiero poner a mis Pokémon En a tono Antes de ir A Ciudad Romantis Vale Adiós Seguro que quieres Ir ahí chicos Yo sé que voy Amigo Benigno Si el río suena Agua lleva ¿No? Quiero investigar Esos rumores Vale Pues compadres Creo que nos vamos A meter una casa Embrujada En fin Vale Pues ok Saquemos todos Los paraguas Los paraguas Saquemos todos Los paraguas Para que no nos vayamos A mojar Porque está Lloviendo Y creo que Ah miren Acá hay una Pokéball Es decir No es tiempo De estar en el parque Pero acá hay una Pokéball Y tenemos Caramelo raro Vale Pues no está mal Ay no está mal No está tan mal Lo del Caramelo raro Venga Vámonos para adentro Aquí van a haber Batallas Aquí van a haber Batallas Y mi equipo Uf No está curada Qué triste cosa Saben Ah Espérenme 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 Les iba a decir Qué triste cosa Pero qué creen Que tenemos a KFC Tenemos a KFC Aquí prácticamente A ver Aquí Vale Vámonos con vuelo Vamos a regresar A lo que es el centro Pokémon hermanos Porque necesitamos Currar el equipo Después Vámonos a seguir Por lo que es La bendita ruta 14 Y ver Qué más nos dispara En el bendito Futuro De mientras Ya nos aventamos Un tiro con Calm Que la verdad Es que se pasó De Gandaya Porque De Calm No tiene nada O sea Siempre es bélico Siempre quiere estar Peleando con nosotros A pesar de que Siempre le ganamos Ahora ya que tenemos Un equipo más Este Más formal Menos nos va a poder Reventar Bueno Eso creo yo Porque recuerden Que solamente Trae 3 Pokémon No sé si en esta versión Más adelante Vaya a salir Con 6 Vale Pero por lo mientras Le hemos ganado En todas Ok 14 Si 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 A ver si hay batallita por aquí Hello, venga He estado buscando por todos lados Y tachando, al fin me he topado con una entrenadora Vámonos con la siguiente batalla del día, compañeros Que por cierto, recuerden que es un ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es que es sábado cuando estoy grabando Pero creo que este video Ustedes lo van a ver en domingo Creo que sí, claro, no lo sé En fin, miren, nos habiendo por ahí un árbol Una bendita cobra Que me intimida al tío Rikura Me lleva el carajo Pues no, tengo que cambiar Vamos a sacar, yo creo que acá FC Podría sacar a flama inclusive Ah, ¿saben qué? ¿Saben qué? No Ya tengo psicocorte, ya no me acordaba Ya no me acordaba que tenés psicocorte Obviamente estamos intimidados Pero miren, si se dieron cuenta, casi lo reventamos Entonces, está bien Está pero perfectísimo Tío Rikura, tú sigues en tu cotorreo Vamos con psicocorte Recuerden que psicocorte lo aprendió Creo que en el capítulo pasado Entonces Eso nos vino Súper, súper genial Porque ya tenemos un ataque bastante potente De tipo psíquico Que nos va a ayudar bastante A ver, viene Pairoar Vamos a hacer un cambio Vamos a sacar a Frijol Recuerden que Pairoar Pairoar Kair debilitado Perfecto El Frijol llega a nivel 38 No sé cuánto nos haga falta Para poder llegar al siguiente gimnasio Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque Porque el Frijol nos podría ayudar Contra estos Pokémon de tipo Ada No sé de qué manera Pero podría ser que nos ayude A ver Primer Pokémon De la Rul Damp Y se trata ni más ni menos Que de Quagsire Hermanitos Tenemos un Pokémon agua Un agua tierra Pokémon agua tierna Está bien Y antes de esto Quiero saber algo Porque en los videos pasados Me pidieron mote Denme un segundito Mis hermanos Déjenme ver aquí algo rápido Acá está Perfecto Pues ahora sí Lo primero es lo primero Vamos a ver si podemos capturar Al Quagsire Puño incremento No lo voy a bajar tanto Pero es lo que quiero No bajarle tanto Vale Hace apnesia Se sube la defensa especial Vale Quagsire Aunque lo vean todo paisanito No está en mal Pokémon O sea Hasta ahí Con eso es más que suficiente Le doy a repetir Quagsire No es mal Pokémon Pokémon hermanos Recuerden Ojo con lo que les estoy diciendo Porque ya tendríamos Cobertura contra el tipo Eléctrico Ahorita tenemos cobertura Contra el tipo Eléctrico Con Con Cintia Pero este Pokémon Podría ser muy Pero que muy interesante Tanto lo que es Este Quagsire Como lo que es Este ¿Cómo se llama Gastrodon? Son Pokémon Que son De temer De verdad Son muy buenos Pokémon Tienen Buen aguante Y pues ahí está Hermanitos Tenemos capturado A Quagsire De mote Chamaquillo ¿Vale? Así me lo pidió Entonces A ver Le pon ¿Por qué con M? ¿Por qué con M? No pues les digo Que si para paisano No se estudia ¿Verdad? Ahora vas a ponerle Chamaquillo Chamaquillo Ahí está Ahí está Perfecto Tenemos a Chamaquillo En el equipo Recuerden que ahorita Se va a ir a la caja Pero yo creo que Más adelante Si lo vamos a ocupar Les voy a repetir Es un Pokémon Bastante bueno Hay que ver después Lo que es su habilidad Porque también puede Absorber agua Entonces está Perbeizo Ahora Ya que tenemos el Pokémon Ya no quiero que me sigan Saliendo Pokémon de ruta Vamos a ponernos Un Súper repelente Aquí está Perfecto Perfecto Y ahora si Vengámonos por estos Pokémon que está de este lado No puedo correr Tierra Vale Perfecto Tenemos esta grande Que no me sirve para nada Por cierto Por cierto No me sirve de nada Nos estamos mojando Nuestras botitas Otra batalla A ver Si 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 Estamos bien Venga Vámonos con la siguiente batalla Contra otro Ranger Hemos peleado muchísimo Contra Contra Rangers Acabo de tener una revelación Lo importante es vivir al máximo Aunque haya que pasar vergüenza De vez en cuando Al perder un combate Y para recordar eso siempre Voy a desafiarte Pues venga Vamos Siguiente batallita del día Vamos a pelear contra otro Ranger Y este es el Ranger Lucas Que trae un Pokémon Y es un Gumi Oh Ya no me acordaba de esto Miren Que es la prevolución de Gudra A ver Vamos a hacer psicocorte Recuerden que este Pokémon Tiene muy buena defensa especial Pero por la parte física Pobre Muy pero que muy pobre Entonces Ahí está Gumi Kai Debilitado Cynthia llega a nivel 39 Que les puedo decir de mi equipo Están subiendo De nivel Muy bien Muy rápido Y la verdad hermanos Es que eso me está agradando Porque están subiendo Casi todos al parejo Entonces Eso quieran que no Bueno Vámonos con otra batalla Uy Estábamos predestinadas A encontrarnos Desde los tiempos De Mari Castaña Uy ¡Jaja! ¡Vámonos! Vamos con la siguiente batalla Vamos a pelear contra la Bruja Sara Y nos avienta un Litwick Uy Bueno No está mal Pokémon tipo fantasma Tenemos debilidad hermanos Pero Vámonos con Psicocorte Creo que debe de ser suficiente Somos nivel 37 Bonus por staff Así es Perfecto Debilitado Litwick No creía que nos pudiera aguantar un ataque Y el siguiente Pokémon es un Hunter Hunter Es que Hunter puede tener Psíquico Y eso sí que me dolería mucho Así que vámonos ¿Qué les parece si con Cynthia O con el Frijol? No, vamos con Frijol Vamos con Frijol Frijol tiene mordisco Me gustaría que pudiera aprender Triturar el Frijol Carajo Tiene más potencia No le vamos a ganar en velocidad Ni de chiste al bendito Hunter El problema es que puede tener para Para ¿Cómo se dice? Para confundirnos O para dormirnos también Entonces bueno Vámonos primero Hacer mega evolución Contra Hunter Sí que vale Aquí sí es muy rentable hermanos El evolucionar a Frijol Vale Golpe bajo Lo tenemos que aguantar bien Ya lo tenemos casco dentado Recuerden Pero no nos hace tanto daño Y el mordisco Lo va a reventar Ahí está Debilito de Hunter Perfecto Así tenía que ser Compa Así tenía que ser Venga Vámonos Le ganamos a la bruja A la bruja Skildufa Y pues venga Continuamos por acá Sigamos En este tronco habrá algo No va No, no hay nada Nada, nada No Vale, no hay nada Vamos por acá Porque ya vi que hay una Pokémon Achis, achilos Me da chis ¿Y cómo llevo ahí entonces? Se me hace que tengo que llegar más por arriba ¿Verdad? Bueno, a ver Vámonos más por arriba Porque creo que todavía van a haber más batallas Ok, ya vi una Pokémon ahí enterrada Ándale Necesito surf O primero pelear contra este paisano A ver Eh, sí quiero utilizar otro repelente Claro Hay una Pokémon aquí enterrada Perfecto Tenemos hiperpoción Esa sí que me gustó Estas sí me gustan Este tipo de ítems Los deberían de poner cada vez más seguido Vamos a pelear con el Ranger De una vez Venga A veces es necesario fundirse con la naturaleza Para comprender los sentimientos de los Pokémon Venga Ahora, siguiente batallita Vamos a pelear contra el Ranger Ruby Trae tres Pokémon Y el primero es un Polivir Vale Pokémon Agua Tiene el bonus por Staff Es que yo no tengo nada para poder hacer de más que cabezazo Tal vez No puedo sacar a Flaman Ni de chiste Eh Podría sacar a Cynthia Chango Cloth No sé qué hacer hermanos A ver Vamos con Punta Pie primero Vale Iba a cambiarlo Pero mejor no Mejor me quedo con el Tío Ricura Voy con Punta Pie primero A ver cuánto le podemos bajar Más de la mitad Perfecto Le bajamos la velocidad Disparo Lodo Me puede quitarle mi precisión Eh Y qué bueno que no saqué a Copito Estuve a punto de sacar a Copito Carajo A ver Punta Pie Perfecto No lo fallan Polivir va a caer debilitado Muy bien carajo ¿Cuál es el siguiente Pokémon de este Ranger? Fraxur A la bestia Fraxur mis hermanos Pokémon tipo Dragón Que sea Dragón contra Dragón A ver Dragón contra Dragón ¿Quién podrá ser más potente? Cintia O Fraxur Duelo de dragones hermanos Veanlo Tenemos ventaja En cuanto a niveles Y creo que en velocidad ¿Verdad? Dime que somos más rápidos Ahí está perfecto Somos más rápidos que el Fraxur A ver si lo podemos reventar Ahí está Debilitado Le mete crítico Le mete crítico Aquí Eso de que Dragón No mata a Dragón No eh Aquí Dragón Revienta A Dragón No dred Vale Ahora sí Vámonos con Copito La verdad es que Cintia Es un Pokémon bastante buenísimo Si tuviera piel tosca Uy Uy hermanos Si tuviera piel tosca ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? O sea Sería hermosísimo ¿Y por qué saqué A este paisano? Bueno A ver Mofleto estático Para bajarle Bueno Para paralizarlo Primero Y luego vamos con Rayo A ver si lo falla No Vale Me hizo mordisco No tengo problema Vámonos con Rayo En cuanto Cintia Evolucione A Garchon Le voy a quitar El huevo suerte Y le pongo el casco Dentado Así Así tal cual Porque tiene buena Defensa física Ese bendito Garchon A ver Flama llega a nivel 38 Y pues venga Ya le ganamos también A este ranger Tenemos tiempo Ya no Hermanos Que lástima ¿Qué creen? ¿Qué creen compañeros? Ya no tenemos tiempo Ya no tenemos tiempo Ya se nos terminó Lo que es ese tiempo Pero quiero ver primero Si puedo No viene Es por aquí Sígueme No quiero entrar No quiero entrar Así que esta es la casa embrujada Sí Es la de los rumores Tiene que ser este entonces ¿Qué? ¿Entramos? ¿Qué dices? Entrar ¿Estáis tomándome el pelo o no? Es una pena que Calme Este por ahí Solo entre nosotros Es Pokémon Supongo que tendremos Que proseguir sin él Pero bueno Para mí Lo más importante Es ver si son ciertos Los rumores que corren por ahí Eso es Yuju Pues entonces Entramos nosotros cuatro Y ya está Bueno Pensé que iba a ir Por la Pokéball Pero no Me equivoqué Lástima Bueno Ya entramos a la casa embrujada Y a ver qué nos dicen Bueno Escuchad con atención Hace mucho Mucho tiempo En medio de una noche Tan oscura Como el azabache Y bajo una lluvia pertinaz Me desvié en algún momento Del sendero principal Y terminé extraviándome Sin embargo Tuve un golpe de suerte Y me topé con esta casa Me adentré en ella Y comprobé Que las luces no funcionaban Sobrevine Como buenamente pude El miedo que me inspiraba Esa oscuridad No parecía haber nadie En su interior Así que me puse A investigar a tiendas En algún momento Me quedé en medio De la cocina Sin saber qué hacer Me percaté De la existencia De una nevera Y como me rugían Las tripas La abrí con la esperanza De descubrir algo Que llevarme a la boca Al abrirla La tenue luz Que provenía de su interior Iluminó ligeramente La estancia ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando reparé En un hombre Que permanecía Currucado en la esquina Me acerqué a él Para explicarle Que me había perdido En medio de la noche Y que había llamado A la puerta de su casa Y de repente Gritó con voz desgarradora No te acerques Quise pedirle perdón Por si se le había asustado Y por haber entrado En su casa sin permiso Y le respondí Discúlpeme Pero necesito su ayuda Vaya sorpresa Me llevé Cuando bramó No hablo contigo ¿Cómo que no hablaba conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado Me quedé mirando al hombre Sin saber qué hacer Esa figura Que permanecía en la oscuridad Volvió a dirigirse a mí ¿Acaso No lo ves? Está detrás de ti Jajajajaja A la verdad Eso ya no Vale Detrás de mí Emocioné Disculpenme Dispénsenme Vale ¿Qué? ¿Os ha gustado La historia tan terrorífica? Si os lo habéis pasado bien ¿Qué tal una propina? Si no Conoceréis el verdadero significado De la palabra miedo ¿Qué? ¿Pretienes cobrarnos? Pero bueno Esta es una casa encantada Y no es gratis ¿Quieres dejar propina? Eh, pues porque no Le echo ganitas Vamos a dejarle 100 pesitos Nada más, ¿vale? Ahí está Va Vámonos de aquí Te vas a enojar ¿Qué? ¿Ese es todo? No estaba prestando atención Jaja Esa historia Huele un poco a trola Jajaja Todos decepcionados Jajaja Vale Bueno Se puede decir que la casa Sí que daba algo de miedo ¿No? Eres tú la que quería Ir de acampada ¿No? Pues mira Ya tienen material para las historias de miedo alrededor de la hoguera Si os digo la verdad Estoy un poco harto de tantas historias de miedo y relatos deprimentes A mí lo que me da verdad Me da la vida es cantar y bailar ¡Jare! Voy a seguir con la millón Nos vemos Ok, pues ya se va ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Creo que los ellos son las ciudades románticas El IDG Que volveremos a comparar las Pokédex hasta la otra vez Vale Adiós Y pues así Hermanitos Después de haber escuchado esta historia tan terrorífica Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado lo que fue este capítulo Si es así, por favor, ya saben Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no han hecho Y recuerden activar la campanita de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros en enterarse De mi parte de Mientras es todo Soy Edmund Glorio Dando un fuertísimo abrazo Y nos vemos el día de mañana Con un capítulo más de Pokémon X Hardlock Quedense Y a Dios